Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay paz Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma gira Quiero que seas feliz Que te vaya bien Igualmente Oh no llores por ti No llores por ti ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?